Saludos a nuestros queridos amigos, nos encontramos en la línea telefónica con Don Ángel, me ayuda con su apellido, ¿cuál es? Ángel Uquillo Ya, tenga la amabilidad, ha pasado un incidente hoy en la mañana en la parte de afuera del Consejo de la Judicatura Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha podido observar? Bueno, lamentablemente aquí vemos la caída del ciudadano que prácticamente está bajando las escaleras Y con el tiempo lluvioso que es aquí el clima y las baldosas son lamentablemente resbalosas Yo, como maestro constructor que soy, diría que son baldosas de pared, no son baldosas de piso Lamentablemente aquí está el joven adolorido, pero tampoco la ambulancia se ha hecho presente Entonces yo quisiera hacer un llamado, como dice, a las autoridades competentes o quienes son los administradores de este edificio Que tengan la amabilidad, pues, de gestionar, solicitar, o caso contrario, quieren ver un accidente ya muerto en gravedad Para hacer, como dice, la reacción o el pedido de estas, como dice, remodelación La reacción sería para mí de estas baldosas que lamentablemente no es una sola persona Son varias personas que se han accidentado aquí y lamentablemente tendré que decir como ciudadano Que se sigue viendo aquí, se viene acá y se sigue viendo que estas baldosas no cambian Entonces eso es mi pedido, pues, a las autoridades que en realidad son las administradoras de este edificio Y también a quienes competen, pues, y a la ciudadanía también que hagan eco en este pedido Que hoy será, dice, por una persona, mañana puede ser por varias personas Con el clima que tenemos aquí, lamentablemente eso está mal, mal Aquí en la provincia, digamos, en este edificio, mal en la provincia de Pastas Está mal construido y lamentablemente eso es mi solicitud como ciudadano Don Ángel, ¿en qué condiciones se encuentra el joven usted que le puede estar observando? Creo que está fracturado la pierna, no se puede levantar Estamos esperando a la ambulancia, pero la ambulancia no llega hasta ahorita Entonces eso es mi pedido como ciudadano, como digo, que se agilite las cosas En el cambio de estas baldosas que están dando mucho que decir Aquí con las personas que venimos a hacer las gestiones dentro de este edificio Tomando en cuenta que hay gran cantidad de ciudadanos que transitan por este lugar, ¿no? Que todos los días van a hacer trámites judiciales Así es, lamentablemente, aquí vienen todos los días Personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres, todo Y sufren estas dolencias, como dice, lamentablemente Aquí sí cabe y resalta, como dice, aquí sí es la casa del jabonero Donde vienen, caen, si no caen, se resbalan Pero entonces, lamentablemente, eso es lo que está sucediendo Y hacer un eco, como dice, por medio de esta transmisión Que ayuden a la ciudadanía y aquí están de todo para atrás A que se arregle esto inmediatamente Porque ya digo, puede suceder muchas cosas más Dentro de estas gradas, digamos, que están mal hechas Así es, nos unimos igual al llamado al representante del Consejo de la Judicatura Para tomar cartas en el asunto